Ana Brenda Contreras presume a su nuevo amor a través de las redes sociales y le da un rotundo adiós al gallego. Entérate de todos los detalles en tu espacio favorito Famous Glows Up. Amigos, el día de hoy les tenemos excelentes noticias acerca de una de las actrices favoritas de muchos de ustedes, Ana Brenda Contreras. Evidentemente esta mujer se ha ganado nuestro corazón en todos sus proyectos televisivos, pero sobre todo con ese amor y carisma que nos muestra a través de la pantalla y sobre todo ese feedback que tiene con todos sus fanáticos a través de sus redes sociales. Muchos de nosotros conocíamos la relación que ella en algún momento tuvo con Iván Sánchez, el gallego, quien por cierto todos pusimos nuestras apuestas sobre ese amor pensando que estos llegarían al altar. Sin embargo, en el 2018, en diciembre, ellos culminaron su relación dejando en Ana Brenda una depresión bastante grande. Sin embargo, ella no pudo recuperarse durante mucho tiempo, pero el día de hoy les traemos noticias porque Ana Brenda Contreras se ve más feliz que nunca y es que está estrenando Nuevo Amor. Desde el 2019 conocimos ciertos rumores acerca de que Ana Brenda Contreras asistió a los premios Grammys muy bien acompañadas de un galán, quien por cierto estaba bastante guapo. Se trataría de sacarías este empresario que está viudo y disponible para Ana Brenda. Este rumor lo confirmamos el día de hoy a través de la cuenta de Instagram de Ana Brenda Contreras, porque este hombre acaba de cumplir años y pues Ana Brenda no pudo hacerle el mejor regalo que volver pública su relación. Ella publicó una fotografía donde se le ve muy amorosa con este caballero, acompañado de un mensaje completamente hermoso donde le agradece por todos los momentos felices. Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y de sonrisa eterna, el que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela, pero sobre todo me saca siempre una sonrisa o una carcajada. Te amo, my rock, happy birthday. Esto fue lo que escribió Ana Brenda a través de su cuenta de Instagram. De hecho, esta no sería la fotografía, la única fotografía en la que se le ve junto a este hombre. Primero, ella se pronunció a través de sus Insta Stories felicitando a Zacarías con una foto de cuando él estaba pequeño. Muchos de nosotros nos hacemos en este preciso instante la gran pregunta de dónde salió, quién es, pero sobre todo dónde lo conoció. Y aquí es donde te va lo bueno, porque Ana Brenda ya tenía una relación bastante sólida desde hace muchísimos años con este hombre. No precisamente sentimental, pero sí a través de una amistad muy buena. Resulta que Zacarías, pues es hermano de la mejor amiga de Brenda. Y pues desde hace muchísimo tiempo, él como que le estaba echando los tejos a esta mujer. Sin embargo, ella se hacía la dura. Hasta que por fin lo logró y logró ablandarle el corazoncito a la conductora de Tu Cara, me suena. Muchos conocimos esa fea relación que Ana Brenda vivió con Iván Sánchez y hasta los últimos tiempos habíamos tenido noticias acerca de que Ana Brenda no había superado esta relación. Una de las últimas cosas que hizo Ana Brenda, que quedó un poco mal ante los medios de comunicación, fue en el momento que se dio a conocer la relación entre el gallego y Camila Sodi, por lo cual Ana Brenda reaccionó, pues dejando de seguir a Iván Sánchez y a Camila Sodi a través de las redes sociales. Esto despertaría la curiosidad de todos los fanáticos y comenzaron los rumores acerca de que si Ana Brenda aún continuaría teniendo esa depresión que quedó luego del rompimiento con ese español. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Se da que Ana Brenda por fin, después de tanto tiempo, superó ese gran amor que tuvo con Iván Sánchez? ¿O será que lo está haciendo para darle celos? Me encantaría saber tu opinión acá en los comentarios y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.